No te despistes, no podemos perder puntos. 60, izquierda 2, árboles dentro, encerrada derecha. Izquierda 4, larga, estrecho, estrechamiento, por el puente. Estrechamiento, izquierda 3, gravilla. Derecha 2, muy larga, asfalto. Estrechamiento, izquierda 4, cima. Derecha 4, por el puente, cuidado, estrechamiento. Izquierda 5, estrechamiento, sigue centro. Derecha 4, encerrada izquierda, barrera dentro. Derecha 5, barranco dentro. 100. Izquierda 5, en derecha 5. Derecha 3, cima, muro, fuera. Derecha 2, hacia, izquierda 4. Salto, hacia, cerrada izquierda. Derecha 5, hacia, izquierda 5. 40. Cerrada derecha, rota, centro. 80. Izquierda 3. Izquierda 6, hacia, derecha 3. Estrechamiento, izquierda 5. 150. Izquierda 3. Vamos, ¿qué haces? Derecha 6, hacia, izquierda 6. Derecha 4, adoquines. Chicán derecha, asfalto. 40. Derecha 3, por el puente. Izquierda 3. Derecha 4. Izquierda 6, en derecha 5. Remontando, sigue así. Salto. Salto, en izquierda 4, por el puente. Derecha 4, larga. Derecha 3, barrera fuera. Gravilla. Izquierda 4. Salto. Izquierda 4, primeros. Así se hace. Derecha 3, asfalto. Izquierda 5. Izquierda 5. 100. Derecha 3, larga. Barrera fuera. Izquierda 4, en derecha 5. Izquierda 4. A fondo y final. Buena carrera, tío. Izquierda 5. Irmana. ¿Tú verás? ¿Te contentas con un puesto en el podio o quieres ganar? ¿Estamos? ¡Vamos! ¡Cien! ¡Derecha 4! ¡Izquierda 6! ¡Hacia! ¡Derecha 6! ¡Izquierda 3! ¡Muy larga! ¡Barrera fuera! ¡Derecha 5! ¡Derecha 4! ¡Cuidado! ¡Izquierda 2! ¡Gravilla! ¡Barrera fuera! ¡Derecha 4! ¡Cuidado! ¡Salto! ¡Derecha 4! No podríamos haber empezado peor ¡Izquierda 4! ¡Barrera fuera! ¡Asfalto! ¡Izquierda 4! ¡Por el puente! ¡Derecha 4! ¡Salto! ¡Doscientos! ¡Gas! ¡Salto! ¡Hacia! ¡Izquierda 4! ¡Aminora! ¡Derecha 4! ¡En! ¡Izquierda 3! ¡Barrera fuera! ¡Bien! ¡Ahora por los de cabeza! ¡Derecha 3! ¡Estrecho! ¡Salto! ¡Por el puente! ¡Hacia! ¡Izquierda 2! ¡Aminora! ¡Chicán derecha! ¡Aceras! ¡Hacia! ¡Desvío derecha! ¡Izquierda 2! ¡Hacia! ¡Derecha 3! ¡Izquierda 3! ¡Hacia! ¡Derecha 3! ¡Asfalto! ¡Derecha 4! ¡Gol! ¡Espechamiento! ¡Cuarenta! ¡Izquierda 5! ¡En! ¡Derecha 6! ¡Muy larga! ¡Gas! ¡Cien! ¡Aminora! ¡Derecha 6! ¡Hacia! ¡Cerrada izquierda! ¡Derecha 6! ¡Hacia! ¡Cerrada izquierda! ¡Izquierda 6! ¡Cerrada derecha! ¡Sesenta! ¡Izquierda 3! ¡In! ¡Izquierda 4! ¡Cerrada derecha! ¡Izquierda 6! ¡Sesenta! ¡Cerrada izquierda! ¡No hemos bajado un puesto! ¡Derecha 6! ¡Hacia! ¡Izquierda 4! ¡Derecha 6! ¡Hacia! ¡Izquierda 4! ¡Derecha 2! ¡Muy larga! ¡Gas! ¡Derecha 6! ¡Larga! ¡Hacia! ¡Izquierda 5! ¡Cerrada izquierda! ¡Cerrada izquierda! ¡Derecha 6! ¡Derecha 2! ¡Derecha 2! ¡A fondo y final! ¡No lo pienses mucho! ¡La próxima vez lo haremos mejor! ¡Vamos! 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 Doscientos. Gas. Salto hacia izquierda cuatro. Aminora. Derecha cuatro. En izquierda tres. Barrera fuera. Buen tiempo. Derecha tres. Estrecho. Salto por el puente. Hacia izquierda dos. Aminora. Chicán derecha. Aceras. Izquierda cuatro. Derecha seis. Hacia izquierda seis. Derecha tres. Larga. Derecha cuatro. En estrechamiento. Que nos cogen. Izquierda tres. En derecha seis. Derecha cuatro. Cien. Cerrada izquierda. Cuarenta. Derecha cinco. Hacia izquierda cinco. Cerrada derecha. Salto. Derecha tres. En izquierda tres. Izquierda tres. Izquierda cinco. En derecha cuatro. Barranco fuera. Sigue centro. Por el puente. Barranco fuera. Izquierda cinco. Barrera fuera. Hacia derecha cuatro. Muy larga. Cuarenta. Izquierda cuatro. Hacia estrechamiento. Estrechamiento. Derecha cinco. Sigue centro. Estrechamiento. Cien. Por el puente. In izquierda cuatro. Derecha cuatro. Cima. Estrechamiento. Izquierda dos. Larga. Gravilla. Cuarenta. Derecha cuatro. Estrechamiento. Estrechamiento. Cien. Por el puente. Sigue centro. Derecha tres. Larga. Sesenta. Cerrada izquierda. Derecha dos. A fondo y final. Ganamos. Esto se anima. Si sigues así, nos lo llevamos segura. ¡Vamos! ¡Va! ¡Va! ¡Izquierda 2! ¡En! ¡Derecha 2! ¡Izquierda 3! ¡Sesenta! ¡Cerrada derecha! ¡Larga! ¡Derecha 4! ¡Hacia! ¡Izquierda 5! ¡Cien! ¡Cerrada izquierda! ¡Larga! ¡Derecha 4! ¡Ochenta! ¡Cerrada derecha! ¡Derecha 6! ¡Y! ¡Cerrada izquierda! ¡Derecha 3! ¡En! ¡Derecha 2! ¡Cerrada izquierda! ¡Derecha 4! ¡En! ¡Izquierda 4! ¡Cuarenta! ¡Cerrada derecha! ¡Doscientos! ¡Izquierda 5! ¡Larga! ¡Nos estamos rezagando! ¡Cien! ¡Derecha 3! ¡Peligro! ¡Estrechamiento! ¡En! ¡Izquierda 4! ¡Izquierda 3! ¡Aroquines! ¡Derecha 3! ¡En! ¡Izquierda 3! ¡Derecha 2! ¡Cuidado! ¡Desvío izquierda! ¡Chicán derecha! ¡Azfalto! ¡Cuarenta! ¡Derecha 3! ¡Por el puente! ¡Izquierda 3! ¡Derecha 4! ¡Izquierda 6! ¡En! ¡Derecha 5! ¡Que nos cogen! ¡Salto! ¡Salto! ¡En! ¡Izquierda 4! ¡Core el puente! ¡Derecha 4! ¡Larga! ¡Derecha 3! ¡Barrera fuera! ¡Gravilla! ¡Izquierda 4! ¡Salto! ¡Izquierda 4! ¡A ver quién nos coge ahora! ¡Derecha 3! ¡Azfalto! ¡Izquierda 5! ¡Izquierda 5! ¡Cien! ¡Derecha 3! ¡Larga! ¡Barrera fuera! ¡Izquierda 4! ¡En! ¡Derecha 5! ¡Izquierda 4! ¡A fondo y final! ¡Conduces como un maestro! ¿Sabes? ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video.